El libro de Filipo, escrita en el año 50 y que habla de algo tan universal y tan permanente en nuestra historia como es el miedo. Así básicamente he dicho en pocas palabras. Él habla de la guerra, habla del miedo a perder a los hijos, habla del miedo a no poder llevar a cabo una vida en común, cosas por la cultura, la violencia de la vida, por todas las dificultades. Creo que es algo que está en la orden del miedo. Creo que todos estos miedos de los que he hablado están muy presenciales. Tú has dicho que el miedo nunca pasa. Yo, desgraciadamente, bueno no lo sé, desgraciadamente, porque el miedo yo creo que a veces es útil. Miedo a ser atropellado pues te hace ser un poco precavido, pero creo que sí que hay que saber gestionarlo y echarle mucho sentido del humor. Un poquito de miedo, pero también sentido del humor. No dejarse llevar con el miedo. Porque, por ejemplo, mi personaje, Evelina, es muy miedosa. Tiene miedo de no poder casarse, tiene miedo de que le llamen a filas. Entonces está todo el rato intentando antiparse, tiene miedo a que le quiten la casa, pero tiene tanto miedo que a veces provoca más miedo alrededor. Entonces es una persona como su vecina que se deja llevar tanto con el miedo que acaba siendo todo un caos. Entonces... Acaba provocando lo que teme. Claro, sí. Cuando va al registro, esa mala gestión del miedo. En caso te iba a decir, el miedo sirve para que no matriculen, ¿no? Claro, pues... A ver, el miedo es terrible. Y es verdad que todos tenemos miedo, pero depende de cómo cada uno lo gestione. Los actores tenemos mucho miedo, siempre cuando tenemos que salir a gestionar. Los toreros, supongo que tienen mucho miedo. Los toros también tendrán mucho miedo. Todos tenemos miedo a todo. Pero depende de cómo uno aprenda a gestionarlo, pues ese miedo forma parte de nosotros y nos hace avanzar. Bueno, de hecho, si sabes gestionar el miedo, puedes salir al escenario. Es curioso porque sales, muchas veces, aún muertas de miedos. Claro, me he salido con miedo. O sea, pero yo, la última vez que soy la familia... Bueno, siempre sale. Siempre el miedo está ahí. El miedo está ahí. Y sobre todo, a veces, se te pasa un poco el miedo, pero en este caso a lo mejor no encuentras por dónde va. No encuentras la línea que empiezas a sudar. Se te pone el corazón a mí. Y fíjate tú, que es, bueno, pues que en un momento dado, si no lo encuentras, pues haces un silencio, lo buscas tranquilamente. Pero en ese momento te ves, por lo menos a mí me pasa, en el abismo. Como si me fuera a caer por un precipicio. De hecho, sueño que llego tarde al teatro, que tengo que ir a escena y no lesa el texto. O sea, es un miedo muy recurrente. Lo que pasa es que, bueno, si se sabe gestionar, luego puede darte miedo, pánico esténico y decir, hasta aquí he llegado. ¿El A.C. del propio? Sí. Sí. ¿Cómo se?